La receta médica de la Z Y es importante doctora, hoy es el día mundial de la lucha contra el SIDA Hoy día primero de diciembre Y es importante dar a conocer los avances, ¿verdad? De esta enfermedad, ustedes recuerdan cuando por allá, por el inicio de los 80 Cuando era un tema tabú, que todo el mundo pensaba que el SIDA se pegaba En el aire En el aire, por un beso, etc. ¿Cuánto se ha avanzado, cuánto se ha recorrido? Totalmente, que ya no es una enfermedad realmente que es dictatorial de muerte Antes sí, antes las personas morían por el VIH Ya hoy en día realmente hay muchos tratamientos bien avanzados Que le pueden dar una mejor calidad de vida y una extensión mayor de vida a estas personas Y a través de un organismo que hay aquí, Conavicida Pues hay una regulación y de identificación a las personas que reciben el apoyo A través de los retrovirales que eso se lleva Incluso las madres que son positivas, portadoras Le ponen medicamentos para que la criatura incluso no venga con esta condición Hemos avanzado en esa enfermedad Muchísimo Que hace... No, imagínate, en los 70 30, 40 años atrás En los 70 esa fue la enfermedad del siglo Y hoy en día es... Y ahora el estrés No, el estrés Imagínate Y eso va a seguir aumentando Continuamos con el tema que nos ha conocido A propósito de eso Hablamos el día de hoy con el tema de los trastornos Trastornos de conducta alimentaria A propósito de eso Bueno, recordar que el día 30 de noviembre Era el día mundial de los trastornos de conducta alimentaria Por eso quisimos traerlo Ok Y también como dijo la doctora Ajá Ayer Y también como dijo la doctora Era bueno hablar de este tema No solamente por eso Sino porque entendemos que hay una alta tasa de incidencia Y también en estos tiempos La gente también tiende a tener mayores desorden Porque quieren... Totalmente Llegar al 24 Poner un vestido que tiene ahí Y el vestido es dos tallas menos O tres tallas menos Y quiere ponérselo Pero quiere el día antes dejar de comer Se pasa el nintero Le puede un yello Como dice uno Y eso le puede causar daño Porque una hipoglicemia Una hipotensión Si el paciente no sabe ni siquiera diferenciar lo que es Puede hasta gustarle la vida a un paciente Ahora Doctora, perdón Una pregunta Se induce el ser jarto Tú dices de la casa Claro que sí De la casa Claro que sí Se induce O sea Por ahí es que empieza todo Empezando porque tú llegas a una casa Y alguna creencia Y más en el campo Claro Tú llegas a una casa de visita Porque como se me viene Sí Tú llegas de visita Y si tú no te comas eso Como un rechazo Ajá Y los padres dicen Te comete eso Entonces según la nutrición Y las nuevas tendencias que hay Si el niño no tiene hambre Y tú identificas que no se quiere comer la comida saludable Ah bueno mi amor está bien Vamos a guardarte sopa ahorita Porque lo que quiere comer es otro tipo de comida Pero si ese niño no quiere comer No podemos obligarlo a comer Pero lo que pasa Michelle también Tú sabes que hoy en día La vida va muy rápido Y por ejemplo El mismo alto en el costo de la vida Ha llevado a que las personas Se ocupen todavía mucho más Y a veces descuiden lo que es su núcleo familiar O sea por ejemplo Una madre y un padre que trabajan Que tienen que dejar al niño Con una persona de ayuda Ajá Un servicio de ayuda Que a veces no tiene La capacidad No mental Sino la capacidad Para discernir Entre lo que está bien Y entre lo que está mal Termina criando a tu hijo Entonces es más fácil Por ejemplo Que un niño te diga No yo no quiero Así mismo Y tú dale un platanito O dale un heladito Y que ya el niño se quede tranquilito Eso es mucho más fácil Que sentarte con tu hijo A tú darle comida Para que se esté tranquilo O sea Lo calman con comida Entonces ese niño ¿Cuál es la forma más fácil? Comida rápida Claro Lógicamente Los dulces Los dulces No es que no es fácil Mira te lo digo Yo mi bebé de 10 meses Ese niño come Mejor que una persona adulta Come brócoli Pero eso Yo sentar Y el día que no quiere Con paciencia Porque es un trabajo No es tan fácil Y mira Según las estadísticas Mientras más pequeño el niño Más se afianza Buenas costumbres Claro Porque cuando va conociendo El exterior Va cogiendo Él va a lo conocido Lo relacionado Mira el amiguito mío Come esto ¿Y por qué yo no como eso? Ajá Entonces tú te tienes que Sentar a explicarle Y negociar Por ejemplo El hijo de mi mamá pequeño Yo le dije Oye lo que hay En la semana entera Tú no vas a comer Nada que tenga azúcar Porque esos niños Comen bizcochos Un cumpleaños Y lo negocia con él ¿Por qué? Porque tú no puedes Tampoco un niño De repente Retirarle Todo eso Claro Porque se lo comen En el río Buscan la manera Se ponen más Le da ansiedad Los niños tienen ansiedad Claro Y las reflejan De múltiples maneras O no duermen bien O de síndrome De pina inquieta O comen de más O asocian eso Y si es inducido Es inducida Pero entonces Hay como una Un desequilibrio En el O hay que buscar El equilibrio perfecto Con el tema De la nutrición Para los buenos hábitos Porque escuchaba El doctor Puello Los otros días Aquí Un abrazo El doctor José Joaquín Puello Que decía Lo importante Que es nutrir De cero A cinco años Sí Así mismo Iniciando Iniciando No es lo mismo Lamentablemente Esos niños Que nacieron Sin lactancia Y lactancia Inclusiva El intestino El sistema Agarotitentinal La memoria De ese sistema Agarotitentinal Le va a costar A lo largo De su vida Una Muy mala nutrición Porque la absorción No va a ser igual El paciente Que Un paciente Que tiene Por ejemplo Intolerancia La lactosa Un paciente Que no le pudieron Dar el seno Por X o por R Ese niño No va a tener La misma defensa Siempre Ese niño Va a tener Problemas de alergia Puede tener Tendencia A la obesidad A la hipertensión A la diabetes Porque Lo que le tocó En ese momento No se lo dieron Yo he tenido pacienticos Que a los nueve meses A los tres meses De nacido Le están dando leche de vaca Ay si No tú ves Eso está súper mal Bueno Que usted cree que de vaca La leche que le están dando Una leche sintética Pero Es que Lo que pasa es Señores Que al ser humano Le gusta mucho inventar Yo no he visto una cosa Porque te aseguro yo Que muchos de esos pacientes El pediatra Le ha dicho Que hasta el año No se le puede dar leche de vaca A un niño Y como quiere Ah eso no es nada Yo me crié así No me pasó nada No solamente eso La lactación O sea ese principio De alimentación Comienzan a darle Todo tipo de alimentos Y no se dan cuenta A que el niño es alérgico Algo tan sencillo Como la miel Que no se puede dar Antes del año de edad Antes del primer año Ah si Comienzan a darle alimentos Que si le provocan Anticuerpos Para que el niño Le haga leche a los alimentos Entonces vienen Esas alergias alimentarias Susceptibilidad Que por ese mismo desorden El niño se hace alérgico O sensible al gluten A los alimentos Y el abuso De algunos alimentos Que antes Por ejemplo El pan Antes la gente No tenía problema Con el pan O sea Esa población de antes Comía pan Claro No había tanta leje Al gluten Como ahora Porque lo que pasa Es que el bromuro Que tiene el pan Ese bromuro Que le agregan Y todos esos ingredientes Que son tóxicos Para nosotros Que no hacen daño Lamentablemente No hacen sensible A la molécula Y el gluten Y el gluten También ha cambiado Bueno mira Comiendo Comiendo y come Y de repente Mi hijo no aparece Vuelve y me lo hace Vuelve y me lo hace Se está vomitando Entonces nosotros Tenemos también Que independientemente Que estamos trabajando Tenemos que estar alerta Porque tú te das cuenta Inclusive no solamente eso Hay niños que te botan la comida Pónganse que están en la mesa Y de repente se desaparecen Y no se la dan al perrito Botada Y ahí viene la de nutrición Porque no les gusta una comida Porque ese día que hicimos Pero es tu deber como adulto Estar arriba de ellos Estar arriba Es difícil Es difícil No es fácil Mira Yo tengo tres hijos Y estamos viviendo momentos Muy difíciles En todos los sentidos Los niños puestos En muchas cosas Y también nosotros No tenemos casi tiempo Para sentarnos Claro Porque esa es otra cosa Michelle Por ejemplo En los tiempos de antes Yo te voy a decir Tal vez cuando yo era niña O sea que estaba en mi infancia No había tanto bombardeo Como hay hoy en día De que la sociedad O sea Tú haces un trabajo en tu casa De educar a tu hijo Ya sea alimentariamente O educacional O lo que sea Y cuando ellos se van al colegio Es una cosa totalmente diferente A lo otro día Tú tienes que sentarte de nuevo a hablar Explícale lo mismo Porque la globalización Sí La tecnología La tecnología Si bien ese entonces Sirve para muchas cosas buenas Pero también Hay inducción De cosas malas Inclusive Hay programas Que yo he visto A mis hijos Porque yo me siento A ver lo que ellos ven Que son programas Induciéndolos a hacer glotones O sea Te lo ponen Y te lo ponen Muchísimo muñequito Atragantándose Y tú dices No pero Atragantándose Y con una grosería Y dulce Pero eso es lo normal Quita eso Y le explico Claro Tengo que explicar Porque lo que están insistiendo Es que coman Y no Tú no ves ahí un pepino Tú no ves un vegetal Nada Entonces Lo primero es que Nosotros a veces También le decimos A los niños Que coman saludables Y tú no comes vegetales Y como ese niño Es que tú tienes que Practicar con el ejemplo Eso estamos claros De esa parte Y como ese niño Por ejemplo Que tú quieres Que coma vegetales Y tú no comes vegetales Jamás va a comer vegetales Lógicamente Y tú le quieres Darle unos hábitos Por eso que cuando Los niños van A consultar Yo lo primero que hago Es que les digo Ustedes Tienen que comer Lo mismo que él Porque entonces Van a verlo Como un castigo El niño va a ver Como un castigo Porque todo el mundo Está comiendo Yo me comí un pica pollo Ayer Y al pobre niño Le querían dar lechuga Con tomate Tú quieres que el niño Se va a comer Ay Yo le di tal cosa Y no quiso Claro Tú te estás comiendo Un pica pollo Adelante a este niño Doctora Pero hay un tema Antes de la pausa Y que hablemos con la gente Hay un tema Parece Que los papás No estamos criando Adecuadamente Con el tema De la alimentación Porque cuando usted Mi hijo ya tiene 21 años Ojalá fuera Muy mal comedor Por cierto Pero bueno Nos encontrábamos Muchas madres De las edades De mi hijo En ese momento 8, 9, 10 años 3 años Con unas Malas prácticas De comida O sea No le gusta Comer de nada Son quiquillosos Son malos Sacan lo verde Del plato Todo lo que sea verde Y en la casa No está el patrón Entonces ¿Qué? Es la sociedad Que estamos así Cada ser humano ¿Cuál es su visión? Porque en un curso De un niño De En un curso Hay 20 niños Y 15 Eran mal comedor Por ejemplo Que no comían de nada Bueno mira Hay que tomar en cuenta Todo Hay que tomar en cuenta Si los niños Se sienten estresados Hay que tomar en cuenta Si en mi casa Comemos bien ¿Por qué tú no comes bien? Nacen así La gente nace Cada individuo Es un individuo Personalizado Entonces tú Lo que tienes que ver Por ejemplo Me dicen No come habichuelas Licúas O puede ser Tal vez Licúas O algún tipo de trauma Que tuvo en su niñez Con ese alimento También Mira tú te vas a comer No, no, no Cada castigo Entonces tú tienes que enseñarle Al niño Y saber Ah, otra cosa Yo no como eso Tú lo has probado Claro No lo han probado Ay, mi sobrino No hace eso a cada rato Tiene 10 años Yo no como eso Y no se lo come Por más que tú le ruegues No se lo come Bueno, mi papá Nos sentaba Nosotros Y nos decía Ah, que ustedes no comen eso Cómense Eso es lo que hay Mi amor Y lo cocinaban por una semana completa Yo me acuerdo con la berenjena Yo no comía berenjena Yo dije eso una vez Ay, no te preocupes Una semana entera berenjena Quizá berenjena asá Y a mí me encanta la berenjena hoy en día Bueno, vamos a hacer una pausa Cuando regresemos a la pausa Vamos a abrir los teléfonos Para que la gente comparta Sus hábitos alimenticios Y cómo identificar, ¿verdad? Sí Cómo cambiar nuestros hábitos Por el tema de la salud Claro Porque con esos trastornos Entonces podemos caer en una cirugía Porque no nos sentimos cómodos No, que muchas veces Muchas veces la gente cree que está comiendo bien Y no está comiendo bien Porque es que no ha tenido un ejemplo Un patrón Hacemos una pausa Sacundo Camarena Ya regresamos